Para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica al senador Alejandro Encinas. Alejandro, muy buenas noches, senador, ¿cómo está usted? Bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, pues es muy relevante estos foros que inician hoy allá en la antigua casona de Jico, en el Senado de la República. Usted ha dicho durante su participación en estas mesas el día de hoy que es necesario replantear el enfoque que se tiene para el combate a las drogas y al narcotráfico. Sí, como tú mismo lo has reseñado a lo largo del noticiero, todos hemos coincidido en que la política prohibicionista fracasó. Se pretendía abatir la producción y el consumo de las drogas y enfrentar a la delincuencia organizada que creó un verdadero imperio en torno al mercado ilícito de las drogas. Y lo cierto es que ha aumentado la producción, ha aumentado el consumo, el consumo se ha iniciado incluso a edad cada vez más temprana. Y los grupos delictivos se han empoderado financiera, económicamente, en todo el mundo. Y lo que se busca ahora es construir un paradigma, asumiendo que no es un asunto de seguridad pública, que lo seguirá haciendo en materia de combate a la delincuencia organizada, pero tendrá que tener un enfoque distinto, tanto para atender el problema como un asunto de salud pública, como también un asunto vinculado con los derechos humanos y el derecho de cada individuo al desarrollo libre de la personalidad y la intervención del Estado, que cada quien decida libremente sobre la forma de vida que quiere desarrollar y respetando sus hábitos y sus costumbres. Demostar de que esta discusión que hemos tenido en las últimas semanas, que por cierto es una discusión que tiene más de 30 años, pero tuvo un giro muy importante, cuando la Corte adoptó una resolución para permitir la importación de un medicamento con derivados del cannabis para atender epilepsias severas y también otorgó un amparo para la producción a un grupo de personas de autoconsumo para que ellos puedan realizar libremente el consumo, pues ha llevado a un replanteamiento ya en nuestro país. Y esperemos que no solamente se atienda este problema desde el enfoque de la salud pública, las campañas de información, las campañas preventivas, las drogas efectivamente causan daño a la salud, que generan problemas de adicciones, nadie está haciendo aquí ninguna apología del consumo de las drogas, al contrario, se pretende que la gente esté bien informada y pueda ver campañas de prevención, de combate a las adicciones, para que la gente tenga los elementos de juicio, la información suficiente del daño que causan las drogas, pero no verlo desde la parte punitiva, no es un asunto de seguridad pública, sino es un problema social en donde tendrá a todo mundo que cambiar de actitudes más allá de nuestras filias, nuestras fobias sobre el tema, nuestras condiciones éticas, morales, religiosas, políticas, este es un asunto de interés público que requiere una reorientación. Pero no basta solamente el tema de salud pública, se requiere también el enfoque del libre desarrollo de la personalidad como los de la Corte, y esperemos que en los dos temas se resuelva, porque mantener un mercado ilícito, pues implica mantener el problema que ha empoderado a los cuerpos en este país. Precisamente, senador, preguntarle, ¿este cambio en el enfoque podría acabar ya con la guerra contra el narcotráfico en nuestro país? Pues no necesariamente acabar con la guerra contra el narcotráfico, porque a raíz justamente de esta mala estrategia de un diseño equivocado, de una estrategia de combate a la delincuencia organizada, pues los grupos delictivos no solamente crecieron y se empoderaron, sino que diversificaron su actividad delictiva. Y hay que decirlo, no hay que generar falsas expectativas, y con esto se va a acabar con la delincuencia organizada, la cual hoy no solamente lo tenemos en narcotráfico, lo tenemos en el coro de derecho de piso, en el secuestro, en el tráfico de personas, en la trata de personas, incluso en la protección de rentas públicas, como son los recursos de los milicitos o de rentas privadas, donde incluso se han apropiado de la producción minera o de la producción de cítricos o de aguacate. En Michoacán es un tema en donde ya la delincuencia organizada prácticamente pasó a administrar la delincuencia común en todas las regiones del país, pero va a ser un paso muy importante porque esto permitirá desmantelar agua de las fuentes y le ha permitido contar con una renta bastante atractiva con ese tipo de actividades. Senador, por último, preguntarle qué postura debe de presentar México ante la Organización de las Naciones Unidas en este foro de un gas que se llevará a cabo a partir del 19 de abril, donde entendemos que estos foros son precisamente para analizar la postura que debe de llevar México a este foro, que por cierto, pues México, también Colombia y Guatemala fueron los precursores de adelantar este foro sobre cómo se debe de ver ahora el enfoque de las drogas. Bueno, pues dejar atrás la política prohibicionista, lo que ya fracasó no debe de seguir, adecuar las políticas públicas en el marco de nuestras necesidades nacionales, aquí, sin ninguna duda, son los países que han sido más flagelados por el fracaso de esta política prohibicionista, es el nuestro, en donde se han puesto una gran cantidad de víctimas, no solamente vinculados con los delitos contra la salud o las adicciones, sino la violencia que ha generado esta guerra contra el narcotráfico, y espero que, más allá del enfoque de salud pública, el enfoque preventivo, el combate a adicciones, el combate a la estigmatización o a la criminalización de los usuarios de los consumidores de las drogas, también entremos a una faceta, un enfoque de respeto al desarrollo libre de la personalidad, que el Estado no tenga que decirle a quién, cómo debe vivir, sino que cada quien cuente con los elementos, la información para decidir sobre su forma de vida, como lo hace al consumir tabaco, al consumir café, al consumir alguna bebida escólica. Yo creo que hay que entrar a una parte de regulación, y que ya sea la responsabilidad de cada persona la que defina el desarrollo libremente de su persona. Perfectamente. Senador Alejandro Encinas, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. A contrario, con mucho gusto. Buenas noches, Blanca.